Naturaleza y vida en un entorno privilegiado. Las cabañas Valle del Cabriel nos ofrecen descanso, vida familiar, diversión, todo un complejo rodeado de bellos parajes y con un balneario de aguas termales para desconectar y relajarte. Zonas de juegos, pistas deportivas, paelleros, barbacoas... En Villatoya, Albacete, junto a los baños de la Concepción, Cabañas Valle del Cabriel. Un lujo para tu bienestar, un refugio para los sentidos.